Arcos de la Condesa Mi familia llegó a Arcos de la Condesa en el año 1630. Actualmente estamos en un taller que data de 1800, pero es el tercer taller que tenemos aquí en Arcos de la Condesa. En la anterior aún hay ruinas. Mi familia antes era nómada, vino por el norte de España trabajando, hacía en el horno, fundía las campanas de tres o cuatro kilómetros a la ronda o más, y cuando tenía las campanas de una zona hecha, pues levantaba en el horno y venía avanzando. Y en el 1630 llegamos aquí a Arcos de la Condesa. Las campanas, de la forma que nosotros las realizamos, fabricamos moldes de barro, los cuales después fundimos. Los moldes de barro están hechos en tres partes. Primero tienen una parte que se llama macho, que es la parte interior de la campana, que se va torneando en una terraja. Encima de esa y superpuesta, sin que se pegue, hacemos otro molde que le llaman camisa, que es donde vamos a hacer toda la campana como va a quedar realizada en bronce, pero la hacemos en barro y cera con toda la ornamentación que lleve, los dibujos, las cruces, las letras, las descripciones. Y superpuesto encima de eso, pues hacemos otro molde que le llaman la capa. Una vez que los tenemos realizados, separamos los tres moldes y ponemos el primero y el último, o sea, ponemos el macho y la capa. No ponemos la camisa, que es el hueco que nos queda a llenar de bronce. Una vez que tenemos los moldes hechos y ya con la camisa quitada, se lleva para el horno. Pues aquí tenemos el horno donde fundimos. Este horno consta de dos partes, hay una parte detrás donde se echa la leña y esta parte delante que es el crisol, que es donde metemos los metales que fundimos. Nosotros hacemos la aleación, una aleación de cobre y estaño, con un estaño de una pureza de un 98% para hacer el bronce. Hacemos nuestra propia aleación y es la que llevo usando mi familia desde hace 400 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!